En este momento, porque nos corresponde comenzar con la inauguración institucional. Para ello tenemos a Ana Urquiza, que es la profesora de Estudio y Cascunza, y a Oquim Vildarrat, que es el consagero de Educación de Gobierno Vasco. Adelante, Ana Urquiza. Buenas tardes, señor consejero de Educación, señoras y señores. Les damos la bienvenida. Hoy es un gran día. Como saben, una de las actividades fundamentales de Eusco y Cascunza es mantener un compromiso activo con la educación. Así ha sido desde hace más de un siglo, desde su creación. Cuando se creaba, se creaba con ese mandato claro, que se hacía desde las tres diputaciones de los territorios, que era dar un impulso a la comunidad, trabajar a favor de la escondonización, trabajar para la actualización y elaboración de materiales didácticos para los y las docentes y también para crear esa universidad pública bilingüe. Se trataba de un mandato tan amplio como el programa que teníamos entre manos, que poco a poco se ha ido llenando de contenido. Muchas de estas intenciones en aquel momento se consideran como ideales inalcanzables, que se han convertido a día de hoy en realidades tangibles. Por supuesto, no es suficiente. Y en este momento necesitamos responder a este futuro que ya llama a la puerta, con nuevos retos, con nuevas funciones. Y cuáles son nuestros principales desafíos de futuro. Concretar aspiraciones y perfilar proyectos capaces de movilizar las energías sociales fue el objetivo del XVIII Congreso de Eusco y Cascunza, celebrado en el 2018, el año de nuestro centenario. La cuestión educativa es uno de los grandes pilares que recoge el libro blanco, el documento que sintetiza los trabajos congresuales y está presente de forma transversal en los cinco bloques temáticos del Congreso, de manera reiterada en reflexiones, diagnósticos y también en las proposiciones finales. Escunza, de aquí Umbesala. La educación, como sabemos, es parte de nuestra identidad, de nuestro ser, de lo que hemos sido y de lo que seremos. Partimos de un análisis del pasado, una comprensión del presente y una preparación para el futuro. Es una herramienta que nos sirve en todos estos cometidos, que nos enseña a ser, nos dota de valores que nos acompañan en nuestro recorrido vital y que nos facilita también esos recursos que necesitamos desarrollar en nuestro día a día. La educación nos hace ciudadanos y ciudadanas. Además, aquí, en esta comunidad, en la que tenemos una cultura y una comunidad propia, refuerza ese sentido de pertenencia. En la evidencia de que la educación es factor clave para nuestro posicionamiento en un mundo en vertiginoso cambio, Eusco y Cascunza ha puesto en marcha un programa de trabajo orientado a la construcción de consensos en torno al sistema educativo. Un espacio de colaboración y construcción basado en la confianza, en el que abordar los principales retos y obstáculos sobre los que trabajar para alcanzar el sistema educativo que merecemos y anhelamos. Nos hemos fijado una hoja de ruta ambiciosa y proponemos ir avanzando hacia la creación de un marco compartido que sobre base sólida asciente un sistema educativo acorde a los retos de nuestro siglo. Política público etan, et aguisarte dinámica etan, modo positivo etan, positivo. Política público etan, positivo. Pretendemos reflexionar, compartir, fomentar espacios para la reflexión. Esto ha sido desde siempre la apuesta de Eusco y Cascunza. Sobre todo en este caso buscamos que sea en beneficio de las futuras generaciones. En este simposio queremos que quede clara la voluntad, la capacidad y la vocación de Eusco y Cascunza. Reunimos a diferentes personas expertas de este área, a personas que trabajáis en este campo y esperamos que a través de la escuela de Eusco y Cascunza podamos participar, reflexionar y llegar a unos consensos básicos. En este simposio que iniciamos hoy estaremos hablando de diferentes temas estratégicos del ámbito de la educación y con todas las personas que estáis aquí seguiremos colaborando tanto durante la tarde de hoy como en la mañana de mañana para fomentar esta construcción que nos corresponde como país. Tenemos un trabajo importantísimo entre manos y estoy convencida de que recibiremos aportaciones y reflexiones valiosísimas para poder alcanzar ese sistema educativo con el que soñamos. Os invito, por lo tanto, a compartir con ilusión, participar en este encuentro que esperamos que sea muy enriquecedor a nivel personal y como habitantes de Euskal Herria, porque el camino se hace caminando juntos y juntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. A continuación, tiene la palabra Joaquín Vildarrat. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta de Euskal Herria. Es un placer poder estar aquí ante todos ustedes. A fin de cuentas, junto con Eusko y Cascunza, y tal y como dice el eslogan, estamos trabajando, dialogando con personas expertas y lo haremos durante estas dos jornadas también. Bien, estaremos, además, poniendo el acento en la ciudadanía. Se trata de una oportunidad sin igual para aprender y, sobre todo, para poder colaborar, para poder escucharnos los unos a los otros. Yo dividiría mi intervención en dos bloques. En primer lugar, creo que habrá reflexiones en torno a la lengua, al empoderamiento del alumnado, sobre la segregación y, en el segundo bloque, se estará hablando de la metodología de trabajo y, sobre esto, también seré muy breve. En el primer bloque, me gustaría recalcar que los grandes desafíos nos traen también oportunidades e ilusiones. Es el momento en el que realmente tenemos la oportunidad de poner al alumnado en el eje de nuestro trabajo y entre los valores que queremos fomentar, podemos fomentar una integración social inclusiva, poner a la euskera como eje, que los cuidados sean también un pilar en la educación y siempre, por supuesto, bajo el paraguas de la calidad. Aportar un mayor protagonismo al alumnado para que sean protagonistas de su proceso de aprendizaje. La educación vasca hace tiempo que ha hecho una firma apuesta por la convivencia positiva, una apuesta a favor de la diversidad, de la libertad, de credo, principios que queremos cuidar dentro de nuestro sistema con un compromiso prioritario, como es la igualdad de oportunidades, el contar con un sistema educativo vasco que se base en esta igualdad de oportunidades. Y para que todo esto sea posible, creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo y lo escucharán con gusto, el poder garantizar el acceso de los alumnos y alumnas a través de mecanismos eficaces para una escolarización inclusiva y equilibrada. Es prioritario asumir un compromiso intelectual, ético, social. Necesitamos educar a personas que tengan estos valores, que tengan un respeto, un cuidado, una voluntad de trabajar de forma cooperativa con su entorno. Con una perspectiva comunitaria, con una perspectiva social, será fundamental también blindar ese carácter innovador de la educación y para ello la euskera y la cultura de la euskera necesitarán de nuevas herramientas, de propuestas innovadoras. Los centros educativos son espacios que necesitan de pilares fuertes para poder garantizar esa educación del futuro desde el Departamento de Educación. Estaremos trabajando a favor de la inteligencia colectiva, a favor de la creación, de la ciencia, de la cultura. ¿Por qué queremos fomentar la apreciación por el conocimiento? Queremos que se salga desde nuestras aulas con un conocimiento y una cultura científica amplia, con una implicación ética, social y un respeto hacia el medioambiente. ¿Sigue en castellano? Requiere del esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa, porque tenemos grandes retos trabajando por la equidad y la diversidad. Impulsar la euskera como un instrumento de cohesión social en un contexto de plurilingüismo y abordar el reto de la transformación pedagógica que requiere cualquier proyecto educativo de excelencia y de transformación social. Gobernanza eredus en doak, berdikiugu eta... Necesitamos modelos de gobernanza sólidos, con responsabilidad, que será nuestro lema. Necesitamos empoderar a los equipos de docentes, a los equipos directivos, que han sido un pilar importante durante esta pandemia. Lo hemos podido comprobar, hemos podido ver su liderazgo, su compromiso para el buen desarrollo del trabajo de los centros educativos. han sido fundamentales en este servicio que ofrecemos a la comunidad para poder dar lo mejor de sí. Y esta es la aventura en la que estamos inmersos desde el año pasado, escuchando, construyendo y haciendo. Otro elemento muy importante es el de la descentralización. Para poder avanzar en la descentralización es necesario fomentar la autonomía pedagógica y de gestión de los centros educativos, siendo el objetivo que todos los centros educativos tengan los recursos necesarios para el desarrollo de sus proyectos educativos, siempre, por supuesto, prestando especial atención y ayudando a esos centros que estén en entornos socioculturales, socioeconómicos, más vulnerables. Para ello existen los programas de contrato, los programas de responsabilidad, siguen castellano. La gran labor que han desarrollado en momentos de grandes incertidumbres, por ejemplo, como la que hemos vivido o como la que estamos todavía viviendo. Por eso hay que seguir apostando por el empoderamiento de las direcciones, desde ese liderazgo, desde esa responsabilidad, desde esa dedicación hacia la comunidad educativa, que debe de ser uno de los grandes ejes de nuestro pacto educativo. La fortaleza personal y colectiva de la dirección es una de las palancas que incide directamente en la resiliencia de toda la comunidad educativa. Un liderazgo humanista que gobierna para desarrollar actitudes positivas y para fomentar todas las capacidades colectivas, siempre buscando la excelencia de nuestros centros. El de la convivencia sigue siendo un reto importante en muchas localidades de Euskal Herria. Esas expresiones, la cultura, la lengua, las relaciones, los hábitos, los usos, las formas de pensar deben basarse en una convivencia, en una responsabilidad colectiva y debemos mirar de frente a la segregación, a todos los tipos de segregación. Desde el Departamento de Educación trabajaremos para impulsar procesos que nos ayuden en esto. Es importante que abramos también las puertas a repensar la función de nuestros centros educativos, de toda la comunidad, basándonos en una reflexión compartida, teniendo en cuenta que compartimos la responsabilidad que debemos a todos los alumnos y alumnas de Euskal Herria. Además de renovar también las funciones que se pueden desarrollar dentro de la organización de la educación formal y la informal, es importante que se trabaje para integrar los proyectos educativos con un modelo descentralizado, con centros educativos empoderados, con la colaboración de los municipios y, por supuesto, sobre nuestros docentes. ¿Qué decir? Son la clave, son palancas de transformación, debemos reforzar el desarrollo personal, profesional, debemos contar y creemos en unos docentes comprometidos, comprometidos con su entorno, con el uso de la euskera, que estén a favor de impulsar educación, que contemple y realmente garantice la igualdad entre mujeres y hombres, que eduque a personas completas, empáticas y de las… Sigue en castellano. Exige transformación. Tomar en consideración las aportaciones científicas aplicables al proceso educativo. Vi sonar un alumnado empoderado como sujeto activo de su aprendizaje, así como las familias y profesorado capaces de guiar y acompañar al alumnado. Es decir… Es decir… Como las familias y profesores educadores, ...más descentralizado con la implicación de los... ...garantizar el éxito de estas iniciativas. Estamos colaborando de forma constante dentro de este proceso que poníamos en marcha hace un año y esta es nuestra forma de hacer y esta será nuestra forma de hacer porque creemos en esta forma de trabajar, escuchando y teniendo en consideración las voces de los y las agentes que trabajan en este campo. Esto es lo que quisiera poner el acento en esta tarde. Debemos actuar con discreción, con motivación y, por supuesto, con compromiso, ...como siempre, con una actitud de escucha activa, encontrándonos, buscando esos puntos de encuentro, fomentando la participación en el día a día y conociendo la realidad de cerca. Considero que la educación es una de las principales claves para poder responder de una forma innovadora a las necesidades y a las incertidumbres actuales. Necesitaremos a personas formadas con estas capacidades y para esto vamos a dedicar toda la energía a este cometido para buscar un pacto que sea constructivo, esperanzador. Esta es la oportunidad que tenemos por delante, buscando la colaboración entre todos los agentes. Todos y todas debemos estar aquí. Hoy hablaremos sobre temas estratégicos. Tenemos a personas expertas que trabajan en este campo. Aprovechemos para aprender de estas personas y para abordar este nuevo camino que se nos abre para el futuro, teniendo como objetivo esta calidad en el sistema educativo que se materialice en una ley que cuente con ese consenso político y social. Esto llegará con la complicidad y el esfuerzo de todos y todas. Y para ir terminando, decir que cada día me digo a mí mismo algo que me gustaría compartir aquí con ustedes. Y es que es importante trabajar hoy, pero siempre con la mirada puesta en el futuro. Estamos trabajando para hacer un esbozo, un diseño del sistema educativo del futuro. Y en aquella fotografía del futuro se podrá ver el reflejo de su aportación como agentes sociales en este proceso que se está liderando en este momento, a día de hoy, porque formará parte del futuro, sin duda. Sigue en castellano. Acompaño todos, todos los días mi convencimiento de que nuestro sistema educativo, nuestro sistema educativo vasco funciona, que es sólido, aunque tengamos muchos desafíos que abordar. Debemos, queremos y podemos ser referentes en Europa.